Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo regresa a la incubadora mp40 y regalan un pergamino Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta pagina llamada mas blazefire y canjea mas de 100 diamantes Si quieres un saludo tan solamente coméntame, salúdame en este video porque te vas a saludar para un próximo piteo Muy sencillo gente, muy sencillo, iniciamos y iniciamos este épico video de novedades Vamos a hablar de variadas, de variadas novedades, pero primero, lo primero, vamos a hablar de la incubadora mp40 Pero antes que todo, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes Para seguir subiendo todo este tipo de contenido, gracias por el apoyo que hemos tenido últimamente Pero bueno, ahora si, vamos a hablar del regreso de la incubadora mp40 Es una incubadora que tanto estaba pidiendo a la gente que regresara, vemos por ahí ítems para el evento del martes Estos son los ítems que se usarán en la fiesta bulla Ya sabemos que para esta nueva semana llega este nuevo eventito llamado fiesta bulla Conjunto con el regreso de varias cosas muy, muy, muy interesantes Ahí vemos las incubadoras de las mp40 También estamos viendo las skins que son parte de estas mp40 Y vemos también la nueva mp40 Es una mp40 que ya tenía muchísimo tiempo en el juego Y ha salido solamente en otras regiones Pero por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Va a llegar a nuestra región Que es la que vemos aquí Que se llama mp40 tribula, algo así No me acuerdo muy bien, ahorita la vemos Bueno, pero la están llamando últimamente la mp40 legendaria Tiene los mismos atributos que la mp40 cobra La verdad que está picarda Y destroza muchísimo esta nueva mp40 Y resulta, resalta, que lo más seguro termine llegando por esto de incubadora Con el regreso de las mp40 de incubadora Van a implementar esta nueva mp40 También he visto que en otras regiones Regresa la incubadora de las mp40 Y también le ponen esta mp40 en la misma incubadora Que aquí se llama escalera real Y exactamente ahí se llama también en nuestra región Que la verdad tiene unos atributos algo interesantes Daño 2 y velocidad de disparo 1 Con estos atributos vas a estar destrozando Te digo y te comento Es lo mismo también de la mp40 amarilla Es lo mismo también de la mp40 de cobra No sé, dime tú con cuál te quieres quedar Yo tengo la mp40 amarilla Así que no me preocupo por sacarme esta nueva Pero si tú no tienes una mp40 tan poderosa o tan pro Pues sácate esa Que la verdad está muy épica Y va a estar destrozando pues en tus partidas Me gusta, me gusta el diseño que tienen también Se llama mp40 treble turquesa De esta manera se va a estar llamando también para nuestra región Y como bien te comento Y bien te digo Lo más seguro termine llegando En esta temática de evento Que es incubadora Aquí vemos en esa región Que estuvo llegando pues en 3-0-1 Pero implementaron esta mp40 escalera real Escalera real o treble turquesa No sé cómo se va a llamar Pero bueno, tiene variados nombres Tiene variados nombres Pero bueno, ahí la vemos Atributos, daño, pues daño 2 Y bueno, son los mismos atributos Daño 2 Y pues el otro que le aumenta velocidad de disparo La verdad que está muy épica Esta mp40 Me gusta su diseño Me gustan sus atributos Y todo me gusta La verdad que tiene una buena animación también Bueno, no sé si voy a costar más cara Porque aquí vemos que en esta región Tiene un costo más caro Pero lo más seguro termine costando Al costo más caro que tenemos actual ¿Ok? Así que bueno No creo que sea tan difícil Sacarse esta mp40 Y si es que llega en incubadora Y bueno, también la gente se pregunta ¿Llegará un pergamino totalmente gratis Para poderlo reclamar Por este regreso de incubadora? Pues hemos visto en antiguas incubadoras Que cuando regresan Siempre terminan regalando un pergamino Esperemos que para esta ocasión También lo terminen regalando Y ya sea también por especial Del día del niño Bien sabemos que en este especial Del día del niño Terminan llegando buenas cosas Para poderlas conseguir Totalmente gratis por especial Pues como bien te comento Del día del niño Y bueno Con este regreso de las mp40 También va a estar llegando Algo interesante Y algo que también Está pidiendo la gente un montón Que es el cubo mágico El cubo mágico Lo pide la gente muchísimo Así que lo más seguro En estos próximos días Garena Free Fire Va a estar sacando Este evento Que vemos en este apartado En esta región Pues para poder conseguir Un cubo totalmente gratis Lo podemos reclamar Solamente jugando 120 minutos Muy sencillo la verdad Así que el evento Está más que interesante Así que lo más seguro En nuestros próximos días Que vienen Garena Free Fire Va a estar sacando Este cubo mágico Y también lo más seguro Ya cuando llegue el cubo mágico Para poderlo reclamar Totalmente gratis Va a sacar la actualización De la tienda ¿Por qué? Porque siempre cuando llega Un cubo mágico Totalmente gratis Para poderlo reclamar Siempre termina llegando La actualización de la tienda Para poderlo conseguir Bueno para poder conseguir Varios skins nuevos No los que tenemos actual Que la verdad Están muy peoros Pero esperemos que Para esta ocasión La actualicen de una manera Más que épica Que pongan skins bonardos Que pongan skins Que tanto pidimos O skins de Luke Royale De diamantes antiguas ¿Por qué? Porque las que tenemos actual La verdad que están Muy muy feas Muy feas Y todas las tenemos ya Así que Queremos algo nuevo Pero que duren en el juego No que se vayan rápidamente De verdad Que saquen del azul ártico Que es lo que está pidiendo La gente un montón Así que bueno Vamos a ver estos próximos días A ver si Garena Free Fire Saca este cubo Y saca la actualización De la tienda Del cubo mágico Por este especial Como bien te comento Del día del niño Y bueno gente Otras cositas que puede Que pasen también Para esta nueva semana Ahí puedes que saquen Es estos diamantes rosas Que han llegado En esa región Y como vemos aquí En pantalla Podemos conseguir Variados paquetes De skins Totalmente gratis Solo Bueno Hay unos que si se consiguen Con diamantes gratis Pero hay otros Que se consiguen Con tan solo Cuatro diamantes Cuatro diamantes Es muy barato Es muy muy barato Este evento Esperemos que lo saquen En estos días que vienen Por esto de la fiesta Por este eventito Nuevo Para poder conseguir Varias cosas Totalmente gratis Y fuera un buen regalo Para los niños Así que bueno Vamos a ver Que pasa con arena Y ojalá Que saque este eventito A nuestra región Ya en estos próximos días Y bueno De esta manera Se consiguen Los diamantes Rosados Diamantes morados Llámalo aquí Llámalo J Y bueno Pues como vamos a montar Se pueden conseguir Mil y algo De diamantes Y pues En el otro candadito Que está por ahí Se pueden conseguir Otra cantidad De diamantes Y así puede reclamar Variadas cosas Variadas Variadas cosas Así que es un evento Muy muy bueno Porque puedes conseguir Varias cosas Totalmente gratis Pero bueno Espero que te haya gustado Y encantado este video Suscríbete Si eres nuevo Activa la campanita Y muy feliz y contento Que regresen En cuadra de las MP40 Cuando les había comentado Era muy confirmado Y era muy cercano Que regresara Solamente un incubador A la incubadora 301 Lamentablemente Solamente tenemos que esperar Hasta el nuevo aniversario Faltaría mucho Pero bueno Por fin regresó Un incubador Que tanto pedimos Y un incubador Antiguo Así que Perfecto Perfecto Nos vemos Para el siguiente video Crides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!